Música Viejita querida, yo quiero que sepan Al leer esta carta, la pura verdad Me encuentro encerrado, en soltas las rejas Y sin saber cuándo, saldré en libertad De tantos amigos, ninguno ha venido Ni siquiera verme, no puedo creer Viejita querida, tan solo le pido Que después del sábado, usted me venga a ver Y llegó el domingo, la hora de visita Y en vez de su madre, a su hermana vio Vestida de negro, toda pobrecita Le dijo llorando, mamita murió Y dijo la pobre, que la perdonaras Por no haber venido, la última vez Al cantar sus fotos, besala, besala Ya te cuento hermano, que hoy te vino a ver De tantos amigos, ninguno ha venido Ni siquiera verme, no puedo creer Viejita querida, tan solo le pido Que después del sábado, que después del sábado Que después del sábado, usted me venga a ver Vestida de negro, toda pobrecita Le dijo llorando, mamita murió Y dijo la pobre, que la perdonaras Por no haber venido, la última vez Acá está sus fotos, besala, besala Ya te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver Te cuento hermano, que hoy te vino a ver